Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Una semana más en una hora con la historia. ¿Y con quién? Pues con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, volvemos. Si quiere, antes de que nos metamos en materia, ¿qué ha destacado esta semana en el blog? Más España, más democracia, www.píomoa.es Por cierto, yo me atrevo a recomendar el libro de don Pío Moa sobre la Segunda República, ahora que estamos de conmemoraciones. Que algunos están de conmemoraciones. Para saber bien qué pasó en la Segunda República, es obligado leer el libro de don Pío Moa. Sí, claro. Realmente, esta ha sido la Semana de la República y en el blog la he tratado desde varios puntos de vista. Y, curiosamente, me entero de que Jiménez de los Santos ha recomendado mi libro Los personajes de la República vistos por ellos mismos. Este es un libro en el que inaugura, por así decir, un método nuevo, una metodología nueva, que creo que no la han utilizado otros, pero que es enormemente útil para entender el pasado. Es contrastar las memorias de los principales protagonistas. Esto es útil, sobre todo, cuando muchos de ellos han escrito memorias, que es lo que ha ocurrido precisamente con la República y el Frente Popular. Estas memorias son enormemente útiles contrastando unas con otras. Porque, claro, está generalmente en las memorias la gente miente mucho. A veces porque, claro, la memoria es débil y uno olvida cosas y confunde cosas, aunque no quiera. Pero, en otros aspectos, pues porque uno quiere dar de sí mismo una impresión buena, ¿no? Y muchas veces no está bien. Entonces, solo contrastando unas con otras, vale. Aquí, por ejemplo, se ha dado muchísima cancha a Azaña, generalmente sin leer sus memorias, sino simplemente leyendo o comentando algunos de sus discursos. Sí. Que quedaba muy bien, porque, claro, qué político no sabe decir las cosas bonitas, ¿no? Pero uno lee sus memorias, las contrasta con las de Alcalá Zamora, con las de Lerroux, con las de Cambó, con las de, en fin, como he hecho yo ahí. Y, claro, el panorama que surge es mucho más real, mucho más auténtico, ¿no? Claro. Este libro es ya de hace unos cuantos años, ¿no? Por eso he publicado hace poco estos dos, porque el Frente Popular perdió la guerra y la República, la Segunda República Española, su nacimiento, desarrollo y destrucción. Fue destruida. Fue destruida por el Frente Popular, no, como dicen los historiadores de Pandereta, por la subvención nacional, ¿no? De parte del ejército. Esto es muy importante, evidentemente es una cuestión fundamental, pero que casi todo el mundo ha caído en la trampa de identificar a la República con el Frente Popular. De tal manera que hablan del bando republicano en la guerra civil. O sea, no había un bando republicano como no había tampoco un bando monárquico por el otro lado. Y era otra cuestión la que se jugaba. La república quedó destruida en las elecciones del Frente Popular de febrero del 36, porque fueron unas elecciones evidentemente fraudulentas. Esto se sabía hace años, yo lo he expuesto muchas veces, no fueron unas elecciones democráticas, pero hace dos o tres años unos historiadores, unos investigadores, pues, vieron la... empezaron a ver las actas, etcétera, y claro, quedó claro que había habido un fraude muy considerable. Bueno, pues, esto ahora, el otro día, pues, por ejemplo, puse en el blog Republicanos ayer y hoy. Hay que decir, ante todo, que la cuestión de la república es absolutamente actual. No es una cuestión de erudición, de hay que saber lo que pasó. No, 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 no. Es que lo que está pasando hoy recuerda mucho aquello. Pero, actualmente, estamos viendo las maniobras que hacen tanto el PSOE como Podemos, y los separatistas, por supuesto, para destruir la monarquía y traer la república. Estas maniobras, bueno, empezaron ya con Zapatero. Una vez le preguntaron a Zapatero, bueno, pero el PSOE ha admitido la monarquía. Dice, no, 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 el PSOE nunca ha admitido la monarquía. Admitió a Juan Carlos, porque no hubo más remedio, debido a la debilidad que tenía el PSOE entonces. Pero nada más. Y efectivamente, una cosa fundamental que hizo Zapatero fue la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica es una ley de deslegitimación del franquismo. Una vez deslegitimado el franquismo, queda deslegitimado lo que vino de allí. Entre otras cosas, la monarquía. Claro que del franquismo vino también la democracia, porque la democracia no podía venir del antifranquismo, ya que aquel régimen no tuvo oposición democrática, sino comunista o terrorista. Por consiguiente, de allí no podía venir ninguna democracia. O sea, vino lo que hubo de democracia, que empezó a falsificarse enseguida, pues vino del franquismo. Fue organizada desde el franquismo y no podía ser de otra manera. O sea que no solo la monarquía, también la democracia viene del franquismo. También viene del franquismo la unidad nacional, que se mantiene a pesar de los ataques que sufre, unos ataques cada vez más peligrosos. Del franquismo viene la seguridad social, por ejemplo. Viene la paz más larga que ha tenido España desde hace siglos, y que sin embargo está siendo socavada por estos antifranquistas de ahora, que se identifican con el Frente Popular. Y el Frente Popular no fue ni más ni menos que una alianza de totalitarios y separatistas. Totalitarios sovietizantes y separatistas. Y no es casual que hayan impuesto una ley de memoria histórica, que es una ley totalitaria y antidemocrática radicalmente. Bueno, esta ley, una de las cosas que hace es deslegitimar. Al deslegitimar el franquismo, deslegitimar la monarquía, como digo, ¿no? Y esto ha seguido un ataque persistente a la idea de la monarquía. A la que, por cierto, ha colaborado Juan Carlos con sus tonterías, vamos a llamarlas así, ¿no? La ha desprestigiado, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, ahí sigue, afortunadamente, porque los que la atacan son los mismos, son iguales que aquellos republicanos de la Segunda República, que vamos a ver un poco cómo eran, según ellos mismos se caracterizaban. Y sigue siendo lo mismo. Bueno, hay que recordar otros manejos contra la monarquía, que se han acelerado desde que el doctor ha trepado al poder. Pues, por ejemplo, con la humillación constante a Felipe VI, trayéndolo de aquí para allá, casi como un monigote, con la imposición de que Juan Carlos se fuera de España, que no tenían el menor derecho a hacerlo, pero lo hacían para dar la imagen de que huía de la justicia. Sí, sí. O, sobre todo, con la profanación de la tumba de Franco. Franco fue quien trajo la monarquía. O sea, esto era un golpe brutal a la monarquía. Pero los monárquicos se han hecho los, que no sé, los suecos, ¿no? Como que no se enteraban. Pues vamos a ver quiénes eran los republicanos entonces. Le Roux era casi el único republicano antiguo en el Pacto de San Sebastián. Había sido en su juventud muy radical, pero se había convertido en una persona muy razonable, muy civilizada. Y describió así a los neorepublicanos, a los que llegaban en aquel momento y que hasta fechas muy próximas habían sido monárquicos o les había dado igual, ¿no? Lo retrata así. Sí, trepadores intrépidos, sin saber ni experiencia, ni fe, ni prestigio, nada más que esa osadía tan semejante a la impudicia que paraliza a los candorosos. Pero vamos a ver lo que decía Azaña, de los suyos. Dice, solo son capaces de una política de amigachos, tabernaria, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta. Esto lo repito yo mucho. Sí, sí. Pero vamos, es que es muy definitivo, ¿no? Pero decía muchas más cosas. Constantemente está tratándolos de obtusos, de loquinarios, de botarates, gente impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta, que solo destacaban por su inepcia, injusticia, mezquindad o tontería, o por su zafiedad, politiquería y ruines intenciones. Y habla del corto entendimiento y la corrupción de los caracteres, gentes que conciben el presente y el porvenir de España según se los dicta en el interés personal. Dice, no saben qué decir, no saben argumentar, no se ha visto más notable encarnación de la necedad. Y concluye, rodeado de imbéciles, gobierne usted si puede. Es que efectivamente es un libro magnífico el suyo que le retrata. No hace falta acudir a otras cosas, sino cómo se venían a sí mismos, ¿no? Los amigos, los rivales políticos. Claro, y en cambio estos historiadores de Pandereta pretenden que eso no tiene importancia. Que lo tiene importancia es lo que ellos dicen que no tiene nada que ver con la realidad. Claro, claro. O sea, lo que decían los protagonistas no tiene importancia. La importancia es lo que ellos dicen, lo que ellos traducen. Pérez de Ayala, por ejemplo, que fue uno de los padres espirituales de la República, con Ortega y Marañón, pues estos que influyeron muchísimo para que viniera la República, ¿no? Deslegitimando la monarquía, precisamente, y creando unas ilusiones absolutamente, que se demostraban absolutamente falsas, ¿no? Bueno, pues Pérez de Ayala terminó diciendo, Cuánto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a sus pechos nuestra gran tragedia, todo me parecerá poco. Nunca pude concebir que hubieran sido capaces de tanto crimen, cobardía y bajeza. De hazaña, dice, en octubre del 34, tuve la primera premonición de lo que verdaderamente era hazaña. Gregorio Marañón, otro de los padres espirituales, dice, Qué gentes, todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez. Bestial infamia de esta gentuza inmunda. Tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales y aún no habremos acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado? Horroriza pensar que esta cuadrilla hubiera podido hacerse dueña de España. Sin quererlo, siento que estoy lleno de resquicios por donde me entra el odio que nunca conocí. Y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos. Alcalá Zamora lo retrata como un manicomio no ya suelto sino judicial, porque entre su ceguera y la carencia de escrúpulos sobre los medios para mandar, están en la zona mixta de la locura y la delincuencia. En fin, pues este tipo de gente es la que ahora manda en España. Es la que ahora, no solo la que está tratando de destruir la monarquía y volver a una república, que sería una repetición de la anterior. Y, es decir, una república de estupidez y canallería, ¿no? Y no hay más que pensar que el doctor, pues tiene un título falso, es un estafador en ese sentido, que, claro, en una democracia normal no podría haber llegado. Vamos, y si llega a la presidencia es destituido inmediatamente, porque está ya falsificando algo esencial, ¿no? O sea, está demostrado que es un estafador, que es un timador, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al mando de la justicia y ahora de los fiscales, pues la Delgado, la Dolores Delgado, que es una delincuente común, compinchada con otro delincuente, Villarejo, y pareja de otro delincuente más, el juez prevaricador Garzón. Estas son las gentes que están mandando ahora en España. O sea, ¿qué diría Azaña, no? ¿Qué diría Alcalá Zamora? ¿Qué diría Lerús, no? O pensemos en un ministro del interior, que es amigo de la ETA y perseguidor de la expresión democrática, y que, en fin, un tío que destituye de manera arbitraria a, bueno, al jefe de la Guardia Civil, ¿no? Y que lo destituye de manera arbitraria, y ahí está, dice que no, dimite, y se acabó. O sea, está la corrupción, la canallería y la necedad de aquellos republicanos que trajeron la guerra civil, pues se repite ahí exactamente. Y no pasa nada, nuestra democracia es así, como dicen ellos, es una democracia plena. Bueno, pues, aquí hay un problema también que hay que subrayar, y lo subrayo mucho en mi libro, y es la colaboración de los monárquicos para traer la República, en 1930, y que ahora está yendo un poco por el mismo camino. Esperemos que se detenga, ¿no? Bueno, la República, los republicanos empezaron por deslegitimar a la monarquía. La deslegitimaron señalando que la monarquía había apoyado la dictadura de Primo de Rivera. Alfonso XIII había apoyado aquella dictadura. Por lo consiguiente, no podía, tenía que acabarse aquello, ¿no? Bueno, la dictadura de Primo de Rivera, primero, salvó a la monarquía, que estaba siendo acosada, estaba a punto de estallar los separatismos, estaba el terrorismo anarquista, estaba la guerra del RIF, estaba un partido socialista absolutamente desmadrado, en 1923. Por eso vino Primo de Rivera, que salvó aquello. Curó esos cánceres de la monarquía, que eran el terrorismo anarquista, los separatismos que estaban a punto de lanzarse a la lucha armada, según decían. Curó la guerra del RIF. Y, sobre todo, bueno, en aquellos seis años y pico que duró, fueron los seis años de mayor prosperidad que había vivido España desde la guerra de Independencia. Y, aparte de eso, fue una dictadura muy poco dura, una dictadura muy suave. Pues, como, según decía Alfonso XIII, se había conchabado, por así decir, lo cual es verdad, ¿no? Con quien la salvó, en definitiva, con quien salvó el régimen, pues que era ilegítimo. Y el rey y los monárquicos cayeron en la trampa de disociarse del dictador. Además, el dictador había conseguido otra cosa increíble, y era que el PSOE se civilizase y colaborase con la dictadura. Con una dictadura muy... Muy lanchita. Bueno, pues, cayeron en la trampa los monárquicos decir que no, que ellos no habían estado de acuerdo con Primo de Rivera, que ellos lo habían sufrido, habían tenido que aguantarse y sufrirlo, ¿no? Claro, esto los deslegítimó mucho más, porque toda la izquierda, todos los republicanos, pues, lo único que hicieron fue reírse y despreciarlos más a fondo. Y, en cambio, perdieron el apoyo de muchos que eran conscientes de lo que había supuesto Primo de Rivera y que estaban completamente en desacuerdo con la postura que había tomado Alfonso XIII y su corte, ¿no? Vamos a llamarlo así. Esto fue una de las cosas que hizo que la monarquía se derrumbase ya sola, por así decir. Porque hay que tener en cuenta que en diciembre de 1930, lo primero que piensan los republicanos es un golpe militar para imponerse, en un golpe militar, ellos que siempre dicen que están en contra, ¿no? Piensan un golpe militar, fracasan, y claro, en una situación normal, aquello ya habría privado a la república durante bastantes años, habría quedado descartada. Pues no, señor, cuatro meses después estaban en el poder. Y estaban en el poder, entre otras cosas, porque la monarquía, después de aquel intento de golpe, le dio todo tipo de facilidades para hacer propaganda, para mentir, para engañar, para hacer lo que les diera la gana. Y además ocurrió un hecho del que casi nunca se habla, pero que es fundamental, y es que el general de la Guardia Civil, que era Sanjurjo, que era un monárquico de siempre, pues se pasa a los republicanos. Y esto fue lo que decidió finalmente que el régimen cayera. Cañera. Se pasa a los republicanos por despecho ante la maniobra de Alfonso XIII y demás para disociarse de Primo de Arribino. De Miguel Primo de Arribino. Claro. Él era consciente que había salvado a la monarquía, y había salvado a España realmente de la descomposición. Y lo que trajeron los republicanos inmediatamente fue la descomposición. Y eso se manifestó en la quema de conventos, siempre se habla de la quema de conventos, pero hay que añadir, de bibliotecas y de centros de enseñanza. Porque estos señores que siempre se presentan, además, con todo el descaro, como los grandes amantes y defensores de la cultura, ya empezaron así, destruyendo bibliotecas que seguirían durante toda la República, y sobre todo en la Guerra Civil. O sea, las destrucciones de bibliotecas fueron terroríficas. Hay que decir que, por ejemplo, los nazis quemaban los libros que no les gustaban. Pero estos no, estos quemaban bibliotecas enteras. Enteras. O sea, volaron la biblioteca de la Universidad de Oviedo, por ejemplo, en el 34. Destruyeron, bueno, esto en el libro Los mitos de la Guerra Civil y otros libros lo he comentado, porque es una de las cosas más significativas. Bueno, pues después de aquella quema de conventos vinieron tres insurrecciones anarquistas, vinieron unas reformas que Azaña las califica de chapuceras y absurdas, ¿no? El mismo, o que inmediatamente eran desvirtuadas por sus propios seguidores. O sea, la reforma agraria, la reforma del ejército. La reforma del ejército estaba bien planteada, ¿no? Y fue muy aceptada en el ejército, pero claro, enseguida degeneró en una promoción de masones, en una promoción de una camarilla afecta a Azaña, pero que era muy extremista, y que una de sus consecuencias, en fin, fue, en fin, aquel suceso que hizo caer a Primo de Rivera, en definitiva, que fue Casas Viejas, ¿no? Sí, sí. Una insurrección anarquista. Bueno, pues esto es parte de la realidad. Ahora no nos vamos a extender demasiado, porque sería muy largo, pero esto es parte fundamental de la realidad de la república. E, insisto, es indispensable conocerlo, porque se están repitiendo las mismas maniobras y por gente de la misma calaña. O sea, una república es perfectamente concebible. Hay muchos países republicanos, la mayor parte de ellos dictaduras, también es verdad. Hay muchos países republicanos. ¿Por qué no podría ser España uno? Pues en principio no hay nada que se oponga, pero cuando vemos a los republicanos, cuando vemos las experiencias que ha habido, decimos, hombre, no, esto hay que tomarlo con mucha precaución. Con mucha precaución. Franco decidió monarquía, la monarquía, pensando, lo que es más lógico, por otra parte, que la monarquía, pues representaba, por una parte, un elemento de continuidad histórica. España siempre ha sido monárquica, como la mayor parte de los países de Europa, ¿no? Aunque hasta el siglo XIX, o el XVIII, finales del XVIII en Francia, ha sido fundamentalmente monárquica, y eso le daba cierta continuidad, y, por otra parte, como un elemento de estabilidad entre partidos. Porque Franco era consciente que iba a venir un régimen, una democracia, ¿no? Y, de hecho, Torcuato, Fernández Miranda, fue el que consiguió que esa democracia viniera sobre la base de la legitimidad del franquismo, y no contra él, como están intentando toda esta gente. Lo que pasa es que después ha venido siendo desvirtuada, cada vez más. Hubo un momento clave, que fue la declaración de Aznar, del gobierno de Aznar, contra el 18 de julio, que había salvado a España del Frente Popular, o sea, de la disgregación y de la sovietización. Y después vino, claro, Zapatero, con la ley de memoria histórica, y después ha seguido viniendo todo lo demás, incluso el golpe de Estado permanente en que vivimos, desde el llamado referéndum aquel, de Cataluña, y en el que estamos, o sea, con una región cuyos gobernantes están en rebeldía contra el resto del país. Bueno, pues, con esto yo creo que podemos pasar al tema. He tratado también otros temas, más evidentemente en el blog. Pero esto creo que puede dar una idea de la importancia de conocer la República y desconocer, vamos, y descartar las leyendas y mitificaciones baratas que hacen estos historiadores de Pandereta. Pues, recomendar, como siempre, www.spiomoa.es, base España más democracia, donde todas estas reflexiones de las que hoy estamos hablando las podemos encontrar en el blog. El tema de hoy, muerte de Azaña, Besteiro y Comperes, don Pío. Sí, estamos hablando, y Zugazaoite también, pero bueno, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y hemos pasado un poco a la posición de España en ella. Vimos como los alemanes derrotaron de manera muy rápida al ejército franco-inglés, aparte de otros ejércitos menores, y a partir de entonces parecía que se iba a instalar en Europa un nuevo orden, más o menos bajo la hegemonía de Alemania, y vimos también que Hitler nunca parece haber tenido intención de invadir Inglaterra, que hubiera culminado aquellas victorias, porque desde su punto de vista el imperio inglés representaba un gran factor de civilización y lo que ofrecía a Inglaterra era la paz sobre la base de que ellos mantendrían su imperio y en Europa la hegemonía correspondería a Alemania. Ahora, hay que darse cuenta que esto de la hegemonía era muy relativo. A Hitler lo que le interesaba fundamentalmente su gran estrategia en la guerra era invadir Rusia y otros países eslavos y colonizarlos sometiendo a sus habitantes a una especie de servidumbre. Tenían esa idea un poco descabellada, un poco loca, pero que se presentaba por ejemplo en conjunto como meramente la destrucción del régimen soviético. Cuando la división fue, división azul fue allí, la idea era luchar contra los comunistas. No tenían la menor idea de los grandes designios de Hitler. Así que en la parte occidental de Europa Hitler no se mostró muy extremista ni mucho menos. O sea, después de vencer a Francia dejó más de un tercio del país independiente con sus propias fuerzas armadas, con una gran marina y con la idea de que sería un sería un país o sea, la Francia de Vichy de Petain pues sería un país no aliado sino neutral. Es decir, así era. Es más, los ingleses a pesar de esa neutralidad que ellos reconocieron en principio, lo que hicieron fue tratar de destruir y destruir en buena parte la flota francesa en el Mediterráneo con lo cual los ingleses quedaban como hegemónicos. Hegemónicos, efectivamente. Bueno, esto, claro, como Inglaterra no aceptaba la paz que ofrecía Hitler, pues Hitler planteó primero un ataque a la propia Inglaterra, un ataque sobre todo aéreo que fracasó, fracasó pronto porque Inglaterra no era solo Inglaterra, era el imperio inglés que además era un país muy industrializado que fue capaz en aquellos momentos por ejemplo de producir más aviones que la propia Alemania. Y entonces a Hitler se le planteaba vamos a hacer que España entre en la guerra, tomamos Gibraltar, cortamos así el Mediterráneo para los ingleses y esta derrota que podía llevarles en la estrategia que planteaba Reeder pero Hitler no aceptó porque él tenía una visión más continental, más directamente contra la Unión Soviética, pues esta le habría permitido fácilmente lanzar ofensivas hacia Oriente Próximo, a protegerse del petróleo de Oriente Próximo y además ponerse en la inmediación, en las inmediaciones de Rusia por el sur del Cáucaso, que a su vez era una zona petrolífera muy importante. Esto, ya digo, no llegó a ocurrir en parte porque Franco se negó, Petain se negó a colaborar en todo ello y Hitler que en principio podía haber invadido tanto la Francia de Vichy como España, pues no lo hizo. No lo hizo. Sí, sí, no lo hizo. Pues es difícil, muchas veces no se explica bien por qué. No lo hizo en gran medida porque él temía que en España le pasara lo que le había pasado a Napoleón. La experiencia de Napoleón era muy importante, era muy considerada por los estados mayores de todo el mundo, ¿no? Es decir, si se metía aquí pues seguramente llegaría a Gibraltar sin ningún problema, pero luego vendrían los problemas. Y tener a un país en su retaguardia descontento y con guerrillas y con lucha, etcétera, que además favorecería a los ingleses que evidentemente lo aprovecharían como lo aprovecharon cuando Napoleón pues no era una estrategia adecuada. Además, ya digo, todo su pensamiento iba contra la Unión Soviética. Bueno, hemos llegado aquí y conviene tener este resumen en la cabeza porque en la próxima sesión volveremos sobre ello, cómo se desarrollaron las cosas. los alemanes siguieron dando considerables palizas a los ingleses. Pero aquí vamos a volver de nuevo a España que, como decimos, Franco estuvo todo el tiempo tratando de ganar tiempo y lo ganó. Y, en fin, el hecho es que España se iba librando de un baño de sangre y de tremendos sacrificios. Pero también crecía dentro de España la miseria que era en gran parte heredada del Frente Popular la gran dificultad de poner en funcionamiento una economía completamente destrozada durante la Guerra Civil por el Frente Popular, por su política. Y, por otra parte, por la propia Guerra Mundial que hacía, la Guerra Europea en aquel momento, que hacía muy difícil el comercio. Dificultaba todo. Bueno, pues hasta el otoño de 1940 la situación de conjunto había mejorado con respecto a 1939 y esto se ve en que las muertes directas por hambre bajaron de 800 a 490. Y bajaron también las enfermedades derivadas del hambre. O sea que las cosas en un año, en solo un año, las cosas iban mejorando mucho. En comparación, por ejemplo, con la mortalidad de preguerra, en 1939 habían fallecido 85.000 personas más, parte de ellas en los combates de los primeros cuatro meses. Y en 1940 la sobremortalidad había bajado a 33.000. Es decir, la mortalidad, sobremortalidad en el sentido de que no era la habitual anual, un poco como pasa ahora con el virus. Sabemos las víctimas mortales que causa, no tanto por lo que nos dice el gobierno, que es una mentira en gran medida, sino porque en otros años, o sea, el número de muertes normales en otros años resulta que ahí, en este año, pues ha aumentado muchísimo, en 100.000 aproximadamente. Y eso se debe no tanto al virus como a la política de esta... De este gobierno. Al respecto, ¿no? Pues en el desempleo, por ejemplo, en 1940, pues no pasaba de 450.000, que no era una cifra muy alarmante, ¿no? Pero conforme avanzaba el otoño, crecía el desabastecimiento que anunciaba el invierno más penoso de la posguerra, que fue del 40 al 41. Bueno, durante el verano, el racionamiento se había extendido al tabaco, que era un bien de primera necesidad para muchos hombres y surgieron los recogedores de colillas que las deshacían y revendían su contenido. Era un aspecto de la época, ¿no? La marca más vendida de tabacalera española era Ideales, que era un tabaco negro y fuerte, mal elaborado y con astillas. Pero, en fin, en lo que había, ¿no? Las mujeres no recibían tarjeta de fumador y para consolarlas, pues salieron anuncios declarando el tabaco enemigo de la belleza. Bueno, un consuelo poco necesario porque pocas mujeres tenían ese hábito. Ese hábito de fumar. Que lo habían extendido los ambientes feministas en toda Europa y también en España y también los progresistas. Y también habían extendido el ambiente de vida ligera y de prostitución. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De dónde venía mucho esto, ¿no? También el papel escaseaba y desde julio pues salían muchos periódicos con sólo dos hojas. Las restricciones que impusieron los ingleses, que no eran legales, a un país neutral, pues obligaron en agosto a prohibir el funcionamiento de coches de alto consumo y comenzaron a cambiarse a carbón las calefacciones de gasóleo con vistas al invierno. La provisión de gasolina bajó aún en octubre. Estas cosas hay que decirlas porque generalmente se da una impresión muy vaga, ¿no? De todo lo que pasa, que si hambre, que si tal, claro que había hambre y todo esto, ¿no? Pero la situación, las condiciones eran por eso, no era porque el régimen lo hiciera mal, era porque no había otro remedio, No había otra cosa. Aparecieron, por ejemplo, los gasógenos, que eran un invento italiano, era una caldera adosada a la trasera de los vehículos donde la combustión de una mezcla de sustancias proporcionaba energía suficiente para moverlo. Para mover el coche. El parque automovilístico no pasaba de 132.000 unidades, unas 16.000 en Madrid, unas pocas más en Barcelona y esto era lo que había. Las raciones de pan pues bajaron y a principios de octubre nació la Fiscalía de Tasas que impuso a los extraperlistas multas muy fuertes causadas de comercio, etc. Y con ello pues lo que ocurrió fue que se desarrollaran redes de mercado negro pero una vez más aunque eran desarticuladas muchas otras continuaban. La política económica pues se inspiraba en una idea de solidaridad un tanto falsa porque desincentivaba a los agricultores. O sea, al imponerles unos precios pues que eran demasiado bajos pues para conseguir el abastecimiento de las ciudades pues la superficie cerealista había perdido durante la guerra y a consecuencia de la guerra en gran medida había perdido casi 900.000 hectáreas de los 4.500.000 hectáreas de la antiguerra. Se se precisaban con urgencia un millón 250.000 toneladas de trigo y muchas fábricas solo trabajaban dos días a la semana. Recordemos que Hitler ofrecía para que entrara en guerra de momento 100.000 toneladas de trigo pero claro era muy poco ¿no? Franco se daba cuenta ¿no? Y con todo bueno hay que tener en cuenta también que no había racionamiento ni de la leche ni de la mayor parte de las frutas y hortalizas de los pescados y mariscos la malta y la chicoria que se usaban como sucede en el café etcétera o sea que el racionamiento no era generalizado a todos los alimentos muchos de los alimentos básicos no lo estaban ¿no? Pudo venir un poco de alivio del comercio con Alemania que se convirtió en el primer socio de España con una balanza favorable a España por cierto y sin embargo sus efectos no se percibían porque la deuda española absorbía las ganancias y porque España al revés que Suecia o Suiza que estaban también neutrales pues no podía ofrecer a la economía alemana grandes bienes algunos como el volframio ¿no? que eran importantes pero no eran tanto ¿no? En cambio Suecia o Suiza sí ofrecían todo tipo de facilidades a los alemanes ¿eh? Se lo ponían más fácil Los suecos sobre todo sus rodamientos de bolas sus aceros especiales su hierro el hierro sueco era de muy buena calidad y bueno la economía de guerra alemana llegó a depender hasta de más de un 30% de los suecos o sea de los suecos bueno luego o sea la causa de estos problemas era fundamentalmente la presión externa ¿no? porque cada beligerante vigilaba las exportaciones españolas a sus enemigos Alemania pensaba absorber económicamente al país e Inglaterra trataba de reducir al país a una economía o sea España a una economía de subsistencia USA respaldaba a Inglaterra y a raíz de los encuentros de Berlín y Endaya pues había retenido o sea de Serano Suñez y luego Franco y Endaya pues había retenido 300.000 toneladas de mercancías precisadas desesperadamente en España luego exigió a España una declaración definitiva de neutralidad confirmando los temores de Franco sobre los condicionantes políticos de sus préstamos es decir USA lo que quería era imponer la política que le convenía a España porque si no se quedaría sin esos préstamos claro claro evidentemente Franco eso no lo aceptó por lo cual USA canceló un crédito de 100 millones de dólares que iba encubierto como ayuda humanitaria que se había acordado a primeros de octubre esta era la situación de España se veía acosada un poco por todos Alemania había querido quedarse con todas las empresas inglesas en España y Franco no lo había aceptado tampoco bueno en Europa pues la vida también empeoraba muchísimo además había aparte de estar en guerra lo cual ya imponía muchas restricciones pues estaban las persecuciones pronto empezaron las medidas contra los judíos en Bélgica y Francia que por cierto en Francia en Bélgica y sobre todo en Holanda contaron con mucha complicidad vamos con muchas facilidades aunque los nazis todavía no pensaban en un exterminio sino en despojarlos y empujarlos a la inmigración o confinarlos en Madagascar así miles de judíos y otros enemigos del nazismo pues huyeron hacia los Pirineos claro con la incertidumbre de si Franco les iba a permitir pasarlos bueno en España en aquellos momentos había mucha propaganda antisemita y los refugiados que en su mayoría eran hostiles al régimen los judíos que llegaban aquí no solo judíos pues añadían un riesgo y un problema a la miseria reinante en el país ¿no? aún así se les permitió entrar a casi todos judíos y no judíos procurándoles visado de tránsito a Portugal y a otros países hubo también dilaciones burocráticas al visado o negación del mismo a algunos judíos no sefarditas pero no se devolvieron los refugiados incluso los ilegales en octubre el gobierno rehusó el paso a súbditos de países beligerantes limitando luego la restricción a los de edades entre 18 y 30 años porque los alemanes argumentaban que muchos huían del servicio militar o huían del trabajo o iban a combatir contra ellos muchos de los que llegaban a España ante la decisión alemana y francesa de aplicar a los sefarditas de Francia las medidas antijudías pues Lequerica hizo saber en noviembre que en España no existía legislación racista y eso lo comprobó el jefe de la comunidad judía en Lisboa a petición de la comunidad de USA así como la falsedad de los rumores sobre expulsiones de perseguidos porque todo esto la propaganda funcionaba así bueno hubo un caso trágico y fue la muerte en circunstancias oscuras de un pensador judío alemán Walter Benjamin de la escuela marxista de Frankfurt este cruzó la frontera por Port Bow con un grupo y se alojó al parecer bajo control policial pues en un hotel del pueblo y allí tal vez por rumores pues desesperó de que le permitieran el tránsito por España y se suicidó con morfina el 27 de septiembre las autoridades españolas en realidad no sabían quién era este personaje y como y tampoco se dieron cuenta de que había muerto por suicidio así que lo hicieron enterrar en el cementerio católico cosa que entonces no se hacía con los ateos y demás bueno si hubiera tenido un poco más si no se hubiera encontrado en esta situación psicológica pues le habría pasado lo que los demás es decir habría podido transitar a Portugal y a USA como hicieron tantos bueno pues aquel día entramos ahora en estos fallecimientos porque aquel día moría Julián Besteiro en la cártel de Carmona estamos hablando del 27 de septiembre de 1940 justo moría a causa de una septifemia porque se hirió accidentalmente con un clavo que podría estar oxidado por ejemplo que se yo y había sido el Besteiro había sido condenado a cadena perpetua pero en la práctica esas cadenas perpetuas no duraban más de seis años en la mayoría de los casos y en muchos menos incluso mucho menos por ejemplo Cipriano Mera un general anarquista pues salió con cuatro años después de haber sido condenado a muerte bueno según cuenta el socialista Pablo Castellano pues este hablando con el que había sido abogado defensor de Besteiro pues el gobierno estaba dispuesto a facilitar la huida de Besteiro en el camino de la cárcel de modo que cito en determinada estación descendiera del tren y tomara el vehículo que con bandera diplomática extranjera estaría esperándole sin preocuparse de los guardias civiles de custodia que al mismo tiempo puestos sobre aviso pues se dejarían solo dice y así ocurrió cito de este socialista de Pablo Castellano bueno dice sigue así ocurrió la pareja de tricornios se levantó pero Besteiro les dijo con la templanza de que solía hacer gala que no se movieran de sus puestos pues él no pensaba moverse de su sitio Besteiro fue el único dirigente izquierdista que hasta el final rehusó huir del país los otros se fueron llevándose enormes tesoros robados estas cosas no las dicen los historiadores de Pandereta siempre tocan la misma Pandereta pero fue así podríamos decir que Besteiro fue por lo menos el único que se quedó aquí sin llevarse una fortuna se quedó aquí y reconoció que gracias a los nacionales España se había librado de una pesadilla basada en lo que como él decía en un Himalaya de falsedades bueno los exiliados en Francia claro está vivían días muy angustiosos después de la invasión alemana varios de ellos que que habían sido extraditados a España pues iban a sufrir las penas más severas compañes que había sido condenado a muerte en rebeldía fue fusilado el 15 de octubre después de un rápido juicio en los pozos del castillo barcelonés de Montjuic por cierto allí tiene una placa y una con una leyenda muy sentimental por parte de los separatistas bueno en aquel sitio en aquellos pozos habían tenido lugar montones de ejecuciones a lo largo de la historia entre ellos cuatro años antes la del general derechista Godet tras causar su golpe militar en barcelona compañes había sucedido a francés masia a la cabeza de la generalidad a fines de 1933 luego había organizado la rebelión armada contra la república y vencido en octubre de 1934 junto a los socialistas pues había sido sentenciado a prisión perpetua a los 16 meses de aquella prisión perpetua pues salía libre y triunfante por las elecciones del Frente Popular que como sabemos fueron fraudulentas durante la guerra había presidido aunque bueno había presidido la época de mayores asesinatos violencias y saqueos que haya vivido en siglos la región catalana y había aprovechado para arrasar la ley e imponer una secesión práctica que fue frustrada por los comunistas antes de un año también había alentado contactos con Francia e Inglaterra e incluso con Italia y Alemania para traicionar a sus aliados del Frente Popular y conseguir una paz separada y la separación de Cataluña así que este era el personaje al que quieren presentar como un mártir y un héroe bueno su ejecución motivó protestas y la retracción de Vichy ante nuevas extradiciones Petain decidió no conceder nuevas extradiciones por ejemplo el largo caballero que se había pedido también y otras los separatistas forjaron leyendas impresionistas como que había sufrido torturas no es verdad o que se había descalzado ante el pelotón para morir pisando suelo catalán otro invento el mismo compaigne indicó que había sido bien tratado según dicen murió diciendo per Cataluña por Cataluña a la cual a Cataluña su gestión no le había beneficiado nada bajo su presidencia menos así es bueno casi tres semanas después el 3 de noviembre fallecía en el pueblo francés de Montauvin quien fuera la figura más relevante de la república o sea Manuel Azaña que llamaban la encarnación de la república aunque Alcalá Zamora también quería ser la encarnación de la república en el libro sobre la república trato eso que es muy interesante porque psicológicamente tiene gran interés por sus consecuencias políticas bueno Azaña estaba gravemente enfermo había perdido mucha memoria y tenía otras alteraciones y había solicitado ver al obispo de la localidad de Montauvin que se llamaba Tea y después de varias visitas pues parece ser que había vuelto al seno de la iglesia según el obispo en una ocasión le cogió el crucifijo y lo besó tres veces diciendo cada una de ellas Jesús piedad misericordia su conversión final que fue corroborada por su esposa y por otros testimonios pues puede darse por fehaciente o sea Azaña era considerado la encarnación de una república anticatólica más que laica y su conversión pues a muchos les pareció una traición en la que preferían no creer así que la tildaron de invención franquista aunque el franquismo nunca reivindicó la conversión real o supuesta de Azaña la embajada de México protegía Azaña desde hacía meses e impidió que el funeral fuera religioso como quería su mujer y otros y como la autoridad francesa no aceptó la bandera republicana pues su ataúd bajó a la fosa cubierto con la bandera mexicana en fin Azaña hay que recordarlo pues había orientado la república no como una democracia liberal sino con un espíritu próximo al despotismo ilustrado él mismo decía la república para todos los españoles pero gobernada por los republicanos es decir por Azaña y los suyos de los cuales el propio Azaña dicen que era una panda de sinvergüenzas por decirlo de una manera muy breve como los republicanos de izquierda eran grupos pequeños eran poco representativos y estaban además en continuas querellas entre ellos pues solo podían gobernar con apoyo de partidos mayores y como tenía una enorme aversión a la derecha y a la iglesia pues se aliaron con los revolucionarios Azaña creía que la inteligencia republicana iba a dirigir a los gruesos batallones populares es decir a los revolucionarios a los sindicatos al PSOE etcétera pero lo que ocurrió fue todo lo contrario fueron estos los que arrastraron a Azaña y a los suyos y hay que leer sus diarios para ver hasta qué punto está prácticamente llorando todo el tiempo por esto Hay otras seis personalidades extraditadas a España pues el tribunal militar pues las condenó en bloque a muerte a pesar de ello el gobierno las conmutó por prisión perpetua a varios de ellos por ejemplo el cuñado de Azaña que era Rivas Cherif una prisión perpetua que duró muy poco tiempo también al diputado socialista Teodomiro Menéndez exministro republicano Amos Salvador y a Carlos Montilla un político menos prominente pero en cambio la sentencia se cumplió con Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido el 9 de noviembre ante las tapias del Cementerio del Este de Madrid que que había presenciado muchos otros fusilamientos de los dos bandos los dos como periodistas y jefes del PSOE habían ayudado a preparar la guerra civil en 1934 estamos hablando de Zugazagoitia y Cruz Salido y luego habían apoyado a Prieto contra Largo Caballero y pues es decir habían participado ya en estas cosas pero es que además Largo Caballero había sido ministro del interior o sea de gobernación en el Frente Popular en una época en que el Frente Popular estaba cometiendo una cantidad terrorífica de asesinatos las checas y demás él era partidario de Prieto que aparentemente era más más moderado que Largo Caballero pero era una apariencia o sea Prieto por ejemplo fue el creador del SIM el servicio de información militar que le fue fue organizado a propuesta de Orlov que era el representante policíaco de Stalin en España esto claro es demasiado él escribió después guerra y vicisitudes de los españoles que es una obra escrita ya en el exilio ¿no? escrita con mucha sentimentalidad con mucho sentimiento reconciliador pero claro el historial que tenía detrás era muy difícil de de claro muy difícil de perdonar efectivamente claro y los dos habían sido o sea Cruz Salido y Zubazautia habían sido periodistas y jefes del PSOE habían ayudado a preparar la guerra civil desde luego y como he dicho y había sido como digo habían estado en cargos extremadamente comprometidos con la represión y que se hizo básicamente eso con Checas los llamados tribunales populares que no tenían nada de tribunales normales ¿no? y él había intentado una cosa que el propio Zubazautia había intentado atenuar un poco la la represión y la vi pero de manera infructuosa ¿no? también se había opuesto al asesinato de Ninh de Andréu Ninh por la policía soviética y durante ya digo había compuesto aquel libro de guerra y vicisitos de los españoles que en fin lo que pasa es que es verdad que tampoco había luchado fuertemente para evitar o no consiguió evitar esas matanzas que estaban cometiendo los chiquistas ¿no? no, no es que de hecho era responsable porque además sí más responsable o sea si tú no estás de acuerdo pues dimite o déjalo o lo cortas o dimites o te vas ¿no? porque te comprometen porque aunque tú no quisieras pues era así ¿no? se estaban cometiendo bueno estas ejecuciones también en cierto modo salvaron a otros ¿no? porque por ejemplo el 11 de diciembre eran detenidos en Marsella 16 líderes izquierdistas y separatistas entre ellos Portela Valladares que había sido el último jefe de gobierno antes del Frente Popular otro que se llamaba Juan Morata Cantón un líder anarquista Ventura Gasol y Josep Terradellas que eran separatistas catalanes Mariano Anzó que era ex ministro de justicia de Negrín una cosa muy peligrosa y la policía les incautó más de un millón de francos en oro billetes y alhajas pero ninguno de ellos fue extraditado a España y tampoco los otros jefes anarquistas como Federica Monseñ o su compañero Germinal Escleas Federica Monseñ repuesto en porque el Frente Popular perdió la guerra fue una de las tres damas de la revolución que se puede llamar así junto con la pasionaria y Margarita Nelken pero de las tres fue la yo creo fue la única a la que no se le pueden achacar crímenes directos crímenes digamos esas como digamos esas propaganda a favor del terror y del asesinato que Nelken y la pasionaria si si tenían o sea unas incitaciones de ese tipo bueno pues los servicios secretos ingleses tutelaban hemos visto ya como que es el tema principal de el tema de hoy de esta sesión pues como como digamos estos fueron los últimos muertos o sea condenados a muerte y ejecutados de de aquel tiempo entre los prefiero entre los entre los dirigentes si si por otra parte hay que recordar otro aspecto y es que mientras todas estas cosas ocurrían los servicios secretos ingleses estaban creando núcleos de oposición para formar una especie de quinta columna contra Franco y contra Hitler claro así en en Londres pues montaron la alianza democrática dirigida por el coronel Casado que fue el autor del golpe contra Negrín en marzo del 39 que fue con lo que terminó la guerra y que se había exiliado Londres y también por Salvador de Madariaga que era un intelectual liberal y por el socialista Venceslao Carrillo padre de Santiago y con quien había Santiago Carrillo había roto públicamente por haber participado en el golpe de Casado de Casado la alianza esta supuestamente democrática difundió en España un manifiesto acusando al régimen de haber fusilado a 150.000 personas una cifra completamente inventada pero es interesante verlo como son las mismas cifras que por ejemplo vienen diciendo vienen soltando los pues toda esta gente los antifranquistas ahora da igual está completamente desmentido este año creo que va a aparecer un libro serio el primero serio sobre no el primero serio pero el primero que cuenta con detenimiento cuántos fueron fusilados y por qué sobre todo oye es que muchos tienen unas víctimas del franquismo bueno estas víctimas del franquismo eran generalmente asesinos incendiarios y torturadores o sea que que no es para lamentarlo demasiado nos quedan dos minutos le iba a decir justo ahora sí bueno pues el grupo ofreció a Londres organizar unidades militares al estilo de De Gaulle y formar un gobierno en las canarias cuando Inglaterra las tomase porque estaban convencidos que Inglaterra debía tomarlas y también quiso atraerse a los separatistas catalanes y vascos pero estos ya tenían cada uno de ellos sus consejos nacionales de Cataluña y de Euskadi en Londres por supuesto por ejemplo algunos sugerían al Foreign Office o sea al Departamento de Exterior inglés imponer una federación europea al terminar la guerra con una Cataluña separada de España los vascos o sea los separatistas vascos pues propusieron formar una unidad militar separatista vasca de modo que su Euskadi como le llamaban pues saliera de la contienda como país combatiente y vencedor claro a los ingleses todo esto no les daba impresión de seguridad ninguna y bueno Negrín vivía muy bien en Londres intentando crear un partido propio pero el gobierno inglés lo aisló por su proximidad al comunismo y por las presiones de Madrid claro había ofrecido a la Cruz Roja inglesa pues una 10.000 libras una oferta que la Cruz Roja rechazó y dentro de España la cantidad de presos había descendido en 40.000 desde los 270.000 del final de la guerra que era una cifra insuficiente y el 23 de noviembre el gobierno acordó acelerar las liberaciones eliminando el cargo de auxilio a la rebelión y aplicando indultos según las penas recibidas en fin la verdad es que no se puede hablar de una represión injustificada del franquismo porque no lo hubo ¿no? no, no, no fue una represión muy justificada y además muy inferior a las represiones que se practicaron en Europa occidental después de la guerra mundial que fueron no fueron no fueron ejecuciones digamos detrás después de un juicio un juicio que tenía muchas más garantías de lo que dice aquí la propaganda ¿no? tenía muchas más garantías y mientras que en Francia o en Italia en otros sitios eran asesinados sin más acusados de colaboracionismo fuera real o no el colaboracionismo porque muchas veces por ejemplo sobre todo los comunistas les interesaba que cualquiera que no comulgara con ellos fuera liquidado para debilitar cualquier oposición cualquier oposición pues lo tenemos que dejar aquí don Pío volvemos la próxima semana a una hora con la historia le mando un abrazo fuerte un abrazo para todos gracias gracias